¿Por qué se va a quedar aquí? No, más bien se va para otro lado. En Colombia no se está haciendo nada para detener esto y alguien tiene que hacerlo. ¿Cuánto vale? 12 millones de dólares. La valoración está muy alta para lo que hoy en día han concretado. En el próximo Shark Tank, dos tiburones nuevos. Por ese motivo, y porque no te quiero dar mi plata, estoy fuera. Acompañamos el crecimiento de los emprendedores.